¿Pensaste que iba a dejar la pierna? No. No, porque el vehemente era yo, no era él. Yo lo fui a trancar, yo me acuerdo patente la jugada, me acuerdo la pelota a mitad de camino entre nosotros dos, y yo lo fui a trancar para que no se levantara más. Él se ve que me vio, me vio la cara, me vio mi gestualidad, mi posición corporal, y se dio cuenta que lo iba a lastimar. ¿La ves hoy y seguís pensando que es roja? Sí, por supuesto. Estuve tres meses sin poder jugar, después de ese patado. Me queda una cicatriz ahí, pero claro, tengo una rotura parcial del ligamento lateral. ¿Volviste a jugar contra Neymar? No. Fue las únicas dos veces que jugaste, cruzártelo. Sí, me lo crucé. ¿No le dijiste vos? ¿Me mataste? Sí. ¿En dónde? En la entrega de premios del diario El País, en el 2011. ¿Y qué te le arrimaste? No te podías acercar a él porque tenía un grupo de personas que lo cuidaban, lo custodiaban. Él estaba en el hotel, en el Sheraton, y no se podía. Quería ir a hablar con él. No sé qué iba a pasar, pero tenía ganas de decirle que me había acondicionado mi carrera, que me hubiese gustado poder cruzar los nuevos, pero adentro una cancha. Te quedó esa espina, ¿no? Sí, pero bueno, ahora ya no se va a dar.